¡Vamos a la cocina de chino, chino! ¿Cómo? Chino. Chino. ¿Y el chino qué pasó? Bueno, que quieren el récord que es por culpa del chino que digo así. ¡Chino! Ahora sí lo siento, es Brandon. Camila, bienvenidos, bonito lunes. Este día iniciamos la semana con unas entraditas, algo con lo que yo crecí, pero lo vamos a tropicalizar un poquito. Vamos a hacer unos rollitos primavera y una salsa agripicante. Vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a dar un poquito aquí en mi mezcla. Vamos a agarrar esto. ¿Qué es yo con eso? A ver, este día me está agurriando. Sí, 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 desde chiquito, pero está bien. Mira, vamos a poner en una sartén a poner un poquito de aceite, no mucho, y vamos a empezar a agregar lo que es carne, puede ser de res o de cerdo, lo que a usted le guste. Que luego la venden mezclada, ¿no? Exacto, o inclusive si quiere hacer como su propia mezcla o de pollo, también lo puede hacer. Entonces, muy importante, un sartén bien caliente y vamos a empezar a sazonar durante todo el proceso. Un poquito de sal. Unas entraditas de cochino, mi mentira. No, de cochino no, mi capítulo, rollitos primavera, rollitos primavera. Y vamos a agregarle también un dientecito de ajo bien picado, finamente picado, y vamos a esperar a que esto se empiece a dorar. Es muy importante que el relleno tenga muchísimo sabor porque va a ser la base de nuestros rollitos primavera, ¿sale? Entonces, mi Brandon, por favor, vele moviendo aquí, en lo que yo voy a ir encontrando el resto de los ingredientes. Vamos a agregarle también cebollita fileteada o en julianas. La juliana significa este corte que es así en delgadito, bastoncito chiquito. Para que se cosa más rápido, ¿no? Exacto. Y también va a ayudar a la textura de nuestros rollitos y la forma en la que lo enrollemos. Entonces, es muy importante que sí sea un corte de juliana. También vamos a agregarle chinito poblano. Bueno, regularmente, pues, se usa col, se usa zanahoria, pero estamos en México y hay que tratar de tropicalizarla. ¡Bien, poblanil! Exacto. Ahora, vamos a sazonarlo con un poquito de soya, nada más un poquito, y también vamos a ponerle esta salsita que ustedes ven aquí, que es salsa de opción. Esto lo pueden conseguir en el supermercado, muy fácil, y esto le va a dar unos... Exacto. Unos tonos dulces, mi querido Brandon. Entonces, por favor, vamos a ir haciendo eso, y en lo que tú guisas, yo les voy a enseñar a preparar lo que va a ser la salsa. ¿Qué necesitamos? En una olla, vamos a empezar desde frío, y vamos a poner vinagre, vinagre blanco. Vamos a empezar desde frío, cuidado, que te brinco un poquito de agua. Y tanto de vinagre por tanto de agua, muy importante. Ahora, esto que ven aquí, ¿qué tal ya, ya qué tal los rollitos, universidad? Bueno, esto que tenemos aquí es chilito de árbol. Puede hacerse para un chili o el chilito seco que ustedes quieran. Vamos a incorporar esto acá, y vamos a agregarle media tacita de azúcar. Es una salsa agripicante, entonces tiene tonos dulces, tiene tonos ácidos del vinagre, y vamos a ponerle también una de estas de pécula de maíz. Exacto. Y vamos a dejar a que esto empiece a espesar. Ahora, mi querido Brandon, ya vi que hiciste tu mezcla, entonces es momento de enrollarlo. Y de las que les va a quedar bien. Exacto. Vamos a calentar unas tortillitas de harina, y por favor, pon un poquito aquí en la parte de en medio. Y vamos a ver tus habilidades de enrollamiento, ¿no? Entonces vamos a doblar de abajo para arriba, después las esquinas de derecha a izquierda. Sin esquina. Y cuando esté... Este sí va a tener esquinitas, entonces una vez que ya está, les va a quedar así. Este ya lo hizo Brandon, miren qué bonito. Y simplemente, vénganse para acá, lo vamos a colocar en un aceite a 180 grados. Quiero que vean, este burbujeo es justo el que estamos buscando, la vamos a echar y, por ejemplo, mi Capi ya está comiendo sus rayitos, mi bestia. ¿Y qué tal la salsita? Está bueno. Queda perfecto, mi chino, ¿eh? Perfecto. Esta receta la aprendieron aquí en... ¡Venga la alegría!